Hola, hola Jonathan, muchas gracias por la presentación Bueno, voy a empezar, si alguien no me pudiera escuchar voy a estar leyendo el chat y pues podríamos ver que hacemos Pero bueno, sin nada más, muchas gracias por el espacio Gracias a todos los que accedieron esta tarde a esta conferencia Pues como bien decía Jonathan, mi nombre es Cristian Meléndez Y pues hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante Que está tomando bastante auge últimamente Y bueno, pues, ¿qué es verdad? ¿Qué es serverless? Creo que el año pasado hubo una sesión como introductor de arquitectura serverless Sobre qué se trataba, entonces voy a tratar con mi mayor esfuerzo De no tener tantos slides, sino que quiero que realmente veamos Un par de demostraciones, tanto en AWS como en Azure Entonces, quiero enfocarme realmente en eso Vamos a ver una pasadita rápida, pero cualquier cosa me pueden preguntar Estoy en las redes sociales Bueno, ¿qué es serverless? No necesariamente, si lo traducimos al español Está hablando algo que no se necesitan servidores Pero realmente no es algo que ya no se necesiten servidores nada más Sino que sí necesitamos nuestras aplicaciones Sí encorriendo en un servidor, pero ya no es nuestra responsabilidad Tener que administrarlos Bueno, entonces, veamos Usualmente nosotros lo que hacemos es provisionar servidores Planificamos cierta capacidad de escalamiento, recursos, etc. Si estamos tratando de hacer nuestra vida más fácil Automatizamos nuestros lanzamientos, nuestros deployments Nos encargamos también del manejo de configuraciones Por ejemplo, bases de datos, algún Redis o algún otro API que estemos usando Y también necesitamos estar monitoreando todo el tiempo Entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve muy problemático Porque realmente no solamente estamos viendo que nuestro código funcione No solamente estamos viendo de llegar al deadline de lo que nos pidieron Sino que además de eso tenemos que estarnos preocupando por los servidores En algunas compañías, pues esto ya forma parte de otro equipo Pero siempre hay un problema Siempre hay un problema y siempre nos tenemos que preocupar por esas cosas Pero créanme que ese no es solamente uno de los beneficios Vamos a ver, uno de los varios beneficios, ventajas y desventajas En lo que va el asesor Bueno, esto se trata de un cambio de enfoque En los inicios, hace algunos años No creo que muchos, años atrás Como decía el tema de VerMeta Que es como los servidores físicos que nosotros teníamos en nuestros Datacenters, en nuestras oficinas Si lo hacíamos de una manera De una manera Bien buena Lo teníamos en otro lado Posteados, pero eran servidores físicos Luego de esto vino el tema de Cloud Y todo esto, lo de la nube Lo que ya no tendrías que Tener que preocuparte por tus servidores físicos Sino que solamente te preocupabas Por máquinas virtuales Que las podías crear en minutos Y luego de esto Hace unos cuatro años atrás Por ejemplo en el 2013 Tomó mucho auge el tema de contenedores Que es muy interesante este tema Y pues pudiéramos tener otra charla En otro momento acerca de esto Pero uno de los más sonados ahora es Docker Pero no solamente el único Quiero que estén claros Que hay más role times de contenedores Pero ya está tomando mucha importancia ahora Y una evolución a eso Pues ahora son las funciones Que es lo que se conoce como server Pero por ahí andan en internet Una de estas imágenes En que realmente no es Que no hayan servidores Sino que solamente es un contenedor De alguien más Es alguien más el que está preocupándose Por los servidores Lo cual pues es muy bueno Porque nosotros ya nos podemos enfocar Realmente en lo que nos importa Y bueno, antes de continuar con el tema Del tema serverless Parten como dos conceptos Y fue como que la evolución De cómo llegó todo esto De lo que conocemos ahora como serverless Creo que algunos servicios Que vamos a ver a continuación Le van a ser mucho familiares Pero un inicio Todo era Bueno, hay como dos formas de ver serverless Esto es como backend as a service O un backend como un servicio Vemos ahí que está pues la nube Hay proveedores por ejemplo Tanto en Amazon como en Azure Google Está por ejemplo DynamoDB Que es una no SQL Pero es un servicio Nosotros solamente lo consumimos Está OutSeal Que nosotros pues si queremos Implementar login A nuestras aplicaciones Pues solamente utilizamos Ese servicio Perdón Está también Azure Cosmos DB Que es como el no SQL Pero el sabor de Azure Está también Firebase Que también es una no SQL Pero Firebase tiene un montón De cosas más también Pero si se dan cuenta Esto viene siendo como un servicio Y nosotros solamente lo utilizamos Nosotros solamente Prendemos a como configurarlo Que cosas tenemos que tomar en cuenta Para nuestra aplicación Pero hasta ahí se queda Si nosotros quisiéramos modificarlo Pues no se puede de verdad Porque es un servicio Que nos están proveedores Por eso parte del otro concepto Que es Function as a Service Y esto realmente es como se debería de llamar Todo esto que estamos viendo de serverless Hay como un artículo Bastante interesante Por ahí en internet Que por ahí se los comparto luego O en mi Twitter o algo En donde habla extensivamente Este término serverless Incluso habla sobre la historia Pero realmente A lo que Lo que está tomando importancia ahora Y lo que se conoce mucho como serverless Es esto Function as a Service Function as a Service Perdón Uno de los proveedores que vemos Es por ejemplo AWS Lambda Que fue donde empezó todo esto También Últimamente Ha tomado Mucho bajo En los competidores Que uno de ellos es Azure Con el tema de Azure Functions Que lo vamos a ver Porque si es como que Bastante interesante Lo que están ofreciendo ellos también También está IBM Con el tema De Cloud Functions Y ellos tienen Open Source Código abierto Como el framework O el código Que están utilizando Para que nosotros Podamos correr Nuestras aplicaciones Pero lo costeamos Dentro de ellos Otro de ellos Es Cloud Functions Y sinceramente Hay muchos 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 servicios Ya que han salido Estas webtags Que Hay gente Que ya está Como que Hay muchos startups Que están saliendo Y están llegando A decir Bueno Solamente subí tu código Acá Y no te preocupes De nada más Y yo lo estoy corriendo Y eso realmente Es Function as a Service ¿Verdad? Es algo Termas Serverless Porque nosotros No nos estamos Preocupando De servidores Ese es prácticamente El concepto Bueno Continuemos entonces En las arquitecturas Tradicionales O lo que nosotros Normalmente tenemos Es algo como Lo que vemos acá Y es lo que estamos Tratando de cambiar Es el paradigma Que está tratando De cambiar esto De serverless Por ejemplo Tenemos una arquitectura En donde está Nuestro cliente Hay otras aplicaciones Pero todas Están como que En el mismo Estad Está la aplicación Que maneja La seguridad La aplicación Que maneja La capa lógica De nuestra aplicación Tenemos también La parte Que nos maneja La base de datos Etcétera Pero la idea Es que nosotros Tengamos Cierto Peso De las aplicaciones Dentro Del cliente Y todo lo demás Lo podríamos tener Como que Por bloques O por legos ¿Verdad? Me gusta mucho Esa analogía En la que nosotros Tenemos bastante legos Y uno de ellos Es por ejemplo Nuestra aplicación De autenticación Nuestra aplicación Donde están varios Contenedores Donde está nuestra Capa lógica Y otra parte Donde tenemos La base de datos Todo esto Pues quizás Le suena muy similar Al tema de arquitectura Microservicios Y pues sí Realmente Podríamos aplicar Arquitecturas De microservicios En este tema O en esta arquitectura Cervantes ¿Verdad? Pero la idea Es de que nosotros Lo podemos llegar A separar Incluso Lo podemos llegar A separar Hasta a nivel Pues como lo estábamos Viendo antes A nivel de funciones Veamos entonces Algunas de las características Que tiene Esta nueva arquitectura Una de las cosas Importantes Que tenemos Que tener En cuenta Es que nosotros No dependemos De un estado ¿Qué quiere decir esto? Es el término En inglés Es stateless Creo que están viendo Ya mucho El tema Less En todas estas Palabras Que estamos viendo Pero Nosotros no dependemos De un estado ¿Y esto por qué es? Porque nosotros Cada vez que hacemos Un request A algo O cada vez que pedimos Algo Constante ¿Qué es? Pero a lo que voy Es de que nosotros No podemos depender Por ejemplo De que si nuestra Aplicación genera Una imagen local O algo O depende de un archivo De una base de datos Local Dentro del servidor Nosotros no tenemos No tenemos garantía De que la siguiente solicitud Pueda tener acceso A esa información Claro Que se pueden hacer Aplicaciones Que lo contrario Esto sería Stateful Pero Necesitaríamos Que algo externo Como Redis O una NoSQL O algo por el estilo Nos maneje el estado Otra de las limitantes Es que tiene Una duración limitada Muchos de estos proveedores Que vemos Tienen esa limitante De por lo menos Más bien Máximo 5 minutos Tiene que correr Tu función Las latencias Son altas Las primeras veces ¿Por qué? Porque lo que les estaba Contando antes Los servidores Pues están como que Iniciándose Están creándose Y siempre hay Como que un Warm up O calentamiento Que tiene que haber Antes de poder Ya utilizar el servicio Otro de los Beneficios Bastante útiles Y por lo que Esto está tomando Bastante importante Es que nosotros Pagamos por segundo Utilizado Nosotros pagamos Por gigabyte Consumido Por segundo O sea Si nuestra función Se tarda Dos segundos En ejecutarse Solamente pagamos Esos dos segundos Verlos a nosotros Tener que tener Un servidor Corriendo todo el tiempo En el que quizás No vamos a tener Que utilizarlo Todo el tiempo Sino que solamente Lo vamos a utilizar Cuando se necesite Esto es ideal Es perfecto Para cuando estamos Iniciando algún proyecto Cuando estamos En otro tipo O cuando estamos Enseñando algo En desarrollo También nos ayuda A optimizar Para reducir costos Que es De nada pegado A lo que estábamos Hablando antes Nos permite Poder Correr Muchas veces O en simultáneo O en paralelo Muchas de nuestras Funciones O nuestra lógica O nuestro código Y nosotros No tenemos que Preocuparnos Por ejemplo De que Ah bueno Ahora mi aplicación Tiene que estar Sapeada De que tiene que Correr múltiples Procesos a la vez Tengo que Tener algo Que me lo maneje Porque que pasa Si yo no hay Marriquets Simultáneos O solicitudes El segundo Algo le tengo Que hacer Y esto ya no Es de preocuparse ¿Cómo nos comunicamos Entre cada una De estas funciones? Pues nos podemos Comunicar por Algo que se conoce Como colas Cada uno De estos proveedores Que vamos a ver Ofrece ya Servicio de colas O también Si nos hemos Como que Por nuestro lado Nosotros lo hosteamos Que también se puede Vamos a entrar A ese punto También podríamos Utilizar colas Para comunicarse O también Podríamos utilizar El points Http Y esto ya sería Como más tema Como de microservicios ¿Verdad? Otra de las cosas Es de que Nuestras funciones Tienen que ser Indempotentes Que pueden Inficultarse Más de una vez Porque Hey Estamos en la nube Y cualquier cosa Puede fallar Amazon Azure Nos dicen Que Todo puede fallar Por eso Muchos de los servicios Que ellos tienen Es que bueno Algo falla Puedes chequearlo Puedes crear otro servidor Etcétera Etcétera Pero Esto realmente Ha venido a cambiar El paradigma Y pues Quizás hasta Nos ha venido A complicar las cosas Si lo vemos De alguna forma Pero creo que Esto siempre ha estado El problema es de que Antes nosotros Dábamos por hecho De que el servidor Que teníamos Ahí en la bodega Abajo En el sótano No le iba a pasar Nada Pero eso es mentira Porque cuando pasaba algo El sistema Pasaba parado Como por Varios días Ahora esto ya no Es necesario Que pase Sino que nosotros Debemos Preocuparnos Siempre Porque eso Puede fallar Entonces Eso Crea Cierta lógica En nuestra aplicación Y para eso También hay algo Que se llama El manifiesto reactivo O el Reactive manifest Que ustedes lo pueden Encontrar en internet Más literatura Sobre ello Pero Yo les muestro Aquí una imagen Muy pequeña Y No voy a ahondar Tanto en este tema Porque como les repito Quiero avanzar Para que veamos Realmente Como es todo esto Porque que aburrido Estar viendo presentaciones Me imagino que ya están Todo el día Viendo presentaciones Entonces quiero Que vamos a algo Más práctico Bueno El manifiesto reactivo Es que Nuestras aplicaciones Tienen que ser Responsive Tienen que responder Al cambio Tienen que responder A un fallo Tienen que O sea Si algo pasa En nuestra aplicación Algo Pues Un servidor Alguna conexión O algo pasa En nuestra aplicación Tiene que Ser capaz De soportar esto Tiene que ser Resilient Quiere decir que Si Bueno Aparte de responder Al fallo Si no También se cae Aparte de que Pues bueno Se cayó La base de datos Por ejemplo Pero yo que voy a hacer Bien podría tener Como que una base de datos Local O un cache local En el que yo pudiera Servir Quizás A mis clientes No actualizado Pero por lo menos A algunos clientes Lo voy a afectar Otra de las cosas De los puntos importantes Del manifiesto reactivo Es de que nosotros Vamos a tener Que pensar siempre En que va a ser Orientado a mensajes Eso que quiere Que nos habilita De que nosotros Por ejemplo Pudiéramos mandar un mensaje La aplicación Va a ver A una cola ¿Verdad? Y puede ser De que La aplicación Que se tiene que encargar De procesar Esos mensajes De caída Entonces nosotros Podríamos decir Bueno ¿Ahora qué pasa? En el pasado Si no teníamos esto En cuenta Pues se perdía Y ahí se quedaba ¿Verdad? Tal vez con algunos Logs o algo Lo podríamos Recuperar Pero ahora no Ahora lo podríamos Tener en una cola Y esto en la cola Realmente no es algo nuevo Pero si Pero si está tomando Como que bastante Importancia En que esto Aquí si tiene sentido Mucho sentido Entonces a lo que voy Es de que Pudiéramos tener Los mensajes Encolados Y cuando ya Venga de vuelta El servidor O el servicio Que está encargado De consumir Esos mensajes Pues los consuma Y pues todo Como estaba antes ¿Verdad? Otro de los aspectos Importantes Es que tiene que ser Elástico Y cuando nosotros Pensamos O nos metemos Este mundo En serverless Nos olvidamos De todo esto De elasticidad Porque es el proveedor Quien se encarga De darnos Esa elasticidad Porque al final de cuentas Ellos vienen haciendo Eso por mucho tiempo Y pues dejémoslo En la mano De los expertos ¿Verdad? Si algo Que necesita más recursos Pues ellos se encargan De generar más recursos Para que nuestra aplicación Pues no muera en el intento Veamos algunas Cosas como que Por ejemplo Que no es serverless No es una plataforma Como servicio Porque Si nosotros Vemos una plataforma Como servicio Ahí todavía Nosotros nos tenemos Que preocupar De la memoria Del CPU Del almacenamiento Que si bien No nos vamos a preocupar De la instalación De la configuración De los patches Pero todavía Nos tenemos que preocupar De que nuestra aplicación Pues o el servicio Que vamos a utilizar Pues sea resistente ¿Verdad? Que tampoco es Son contenedores A pesar de que Hay varios frameworks Y creo que Ya está como que Comprobado Sin ninguna Información oficial Que por ejemplo Estos proveedores Azure y Amazon Utilizan contenedores Para crear Esas funciones Como bajo demanda Pero no es O por lo menos No ahora ¿Verdad? A mi me encantaría Realmente que esto Pueda hacer contenedores Porque yo solamente Solo me encargo De empaquetar Mi aplicación Mando el contenedor Y ya me preocupo De que El proveedor Escale solito Y se encargue De todas esas cosas Que yo no Me quisiera preocupar Sobre todo Si soy un desarrollador ¿Verdad? ¿Qué no es serverless Tampoco? Si vamos a internet Y se habla mucho De nobots Eso quiere decir Que por ejemplo Hey Vino serverless Y todos los que Trabajaban con servidores Todos los que eran Cysadmin Pues bueno Lo siento Pero se acabó Su trabajo No es tan así Porque de todas maneras Siempre vamos a tener Que preocuparnos Por la operabilidad Del servicio O sea Ops es mucho más Que servidores No solamente Tener que ver Que un servidor Este vivo Sino que Es algo Y que va mucho más Otra de las cosas Que no es serverless Y por favor No lo usemos así Porque Bueno A pesar de que Lo podamos pedir Y creo que la comunidad Que está empezando Esto está pidiendo Es que No lo tratemos Como procedimientos Almacenados Deben llevar lógica O sea Debería llevar Cosas más interesantes No es que no se pueda Pero No lo ayudemos a utilizar De esa forma Porque estaríamos Utilizando solamente Un poco De la capacidad Y el potencial Que tiene Toda esta nueva Arquitectura Bueno Veamos entonces Las ventajas Y desventajas Las ventajas Es que Reduce Como ya lo hemos estado Viendo Reduce el costo Operacional Porque nosotros Solamente pagamos Por lo que utilizamos Al nivel Incluso de Segundo Nos permite Enfocarnos En codificar Nada más Nosotros Nos vamos a Enfocar Nada más En codificar Pero esto Tiene una Representa Un reto Muy curioso Por ejemplo Antes nosotros Podríamos decir Que Ah bueno Es super Es super Buen programador Porque Él hizo No se Implementó Algún algoritmo Nuevo Implementó Algún nuevo Patrón de diseño Pero ahora En toda esta Arquitectura Serverless Va a ser Un buen programador Va a ser Alguien Que su código Corre en segundos En segundos Incluso Menos que un segundo ¿Verdad? Entonces Vamos a optimizar No solamente Porque El orgullo De un buen programador ¿Verdad? Pero Si nos vamos a optimizar Porque eso Nos va a costar menos Sobre todo Si estamos Emprendiendo Creo que Esto es importantísimo Y Algo que Les puedo decir Es que Ya lo vamos a ver Más adelante Es que Con este serverless Podemos empezar Con 0 centavos No tenemos que Pagar nada Para iniciar Bueno Otra de las ventajas Es que Tenemos pago por uso Y de las desventajas Es que No hay un estándar aún Si nosotros Nos vamos a ver Y lo vamos a ver Conforme vamos Las demos Lo que vemos En En Amazon No es necesariamente Igual En Azure Y no he logrado Experimentar Ensuciarme Las redes con Google Cloud Pero estoy seguro Que no es igual Tampoco Entonces No hay un estándar Hay ciertas Herramientas Hay ciertos Frameworks Que están tratando De abstraer Esa capa Por nosotros Pero Aún no hay un estándar Y esto todavía Está evolucionando El tuning No está maduro O las herramientas No están maduras ¿Por qué? Porque se vuelve muy difícil Poder por ejemplo Tener esa ventaja Que muchos de nosotros Nos aprovechamos Es de Poder Debootar Localmente Y puse un asterisco Porque Lo vamos a ver Azure Ya tiene La capacidad De poder Desde Visual Studio Poder Debootar Poder tener Un ambiente Local De Lo que tenemos En la nube Y poder probarlo Antes de publicarlo Amazon también Lo tiene Pero no es Como que Oficial De ellos Y Hay varios Repositorios O varios Approaches Ahí por internet En los que Tratan de levantar Un ambiente local Con Node.js O con contenedores Y que se pudiera Pues Debolear De esa forma Pero Realmente No es como que El tuning Este muy maduro Antes de pasar A los otros dos puntos Y hablar sobre ellos Quiero Que veamos Me hubiera encantado Tener una gráfica acá Pero no sé Si alguien Está familiarizado Con Esta persona Que se llama Uncle Bob Él habla mucho De arquitecturas limpias O clean architecture Si no saben Les recomiendo mucho Que lo vayan a leer Investigen De hecho hasta ya saco un libro Pero realmente Esto De lo que se trata Es de que Si somos buenos programadores Si programamos De buena forma Nosotros vamos a enfocarnos En programar Nuestra lógica De negocio Nuestra lógica Del core De nuestra aplicación Lo vamos a hacer Capaz De que nosotros Puedamos decir Ah bueno Salió esto serverless Ok Agarramos nuestra aplicación ¿Y cómo es que funciona Esto de serverless? Ah ok Necesitan exponer Esto, esto y esto Pero al final Utiliza algo Y ese algo Va a ser mi aplicación Entonces yo agarro Mi lego De esa aplicación Y lo meto Dentro de lo que Queremos usar Entonces Si lo hicimos bien Después decimos Ah bueno Serverless ya no Salió otra cosa Ok Jalemos nuestra aplicación Ese cuadrito Esa cajita Y movamosla a otro lado Porque al final de cuentas Serverless HTTP El command line Y todo eso Son interfaces A nuestra aplicación Son interfaces De cómo interactúa El usuario Con nuestra aplicación Pero no porque Salga algún nuevo Tipo de interacción Nuestra lógica Nuestra lógica de negocio Nuestro código Tiene que cambiar Por eso él habla Mucho incluso De que no deberíamos De 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 dar nuestro brazo A torcer Cuando utilizamos Framework Sino que debería Ser al revés El framework No nos debería ser Cómo programar O cómo tener Nuestra arquitectura Sino que debería De ser al revés Porque si el día de mañana Queremos cambiar Un framework Que es lo que normalmente Hacemos Empezamos desde cero ¿Cierto? Bueno Otra de las desventajas Que tenemos Es que Tenemos un vendor Locking Quiere decir Que es muy difícil No difícil Pero si se complica Mucho El modelo De un proveedor Al otro Sobre todo Si estamos utilizando Muchos de los servicios Que provee Por ejemplo Amazon Quizás ya no es el caso Ahora Pero Azure ya tiene Por ejemplo Muchos de los servicios Que tiene Amazon Y se están como que Ya poniendo A la par K1 Entonces quizás Eso no sería Una desventaja Pero si tendríamos Que hacer un cambio En el código Entonces eso Es lo que nos dificultaría Poder movernos A otro proveedor La solicitud A esto Es que La solución a esto Es que nosotros Podríamos utilizar Contenedores En donde Pues la promesa De todo esto Es de que Nosotros vamos a utilizar Contenedores Y va a correr En cualquier lado Bueno Otra desventaja Es que no podemos Optimizar a nivel De server No podemos Entrar al servidor Porque no tenemos Acceso Sino que tenemos Que depender De las modificaciones Que ellos tengan Entonces si tenemos Algo como muy Tuneado De nuestro lado Esto ya Hasta cierto punto Una desventaja En los costos Y ya para ir cerrando Para no seguir Nos aburriendo Con la presentación Y ya vamos A casi Que terminar En los costos Vemos de que Nos cobran 0.000016 Centavos de dólar Por gigabyte Por segundo Esto quiere decir Que si utilizo Cierta memoria Solamente eso Nos va a usar Pero nos va a cobrar Por segundo Por gigabyte Si no usamos Un gigabyte Pues obviamente Nos va a cobrar Por fracción Otra de las cosas Es que nos cobran 20 centavos Por millón De ejecuciones Entonces eso quiere decir Que si nosotros Tenemos 800.000 ejecuciones De nuestra De nuestra función Nos van a cobrar 20 centavos Si tenemos 900.000 Nos van a cobrar 20 centavos Si tenemos Un millón Nos van a cobrar 20 centavos Y si tenemos Un millón O no Nos van a cobrar 40 centavos La idea es Que por cada millón Que pasemos O que usemos Nos van a cobrar 20 centavos Créanme que esto Es una nada Otra de las cosas Que tenemos Y que es por lo que Yo les decía Que podemos empezar Con cero inversión Es que hay una capa Gratis Que esta capa No es solamente El primer año gratis En el caso de Amazon O el primer mes gratis En el caso de Azure Sino que es una capa Gratis mensual Entonces cada mes Nosotros Cada mes Nosotros tenemos 400 mil gigabytes Por segundo De ejecución Gratis Tenemos un millón De peticiones Por segundo Gratis O bueno No por segundo Más bien Sino que un millón De peticiones Al mes No pagaríamos nada Otra de las cosas Es que solo Podríamos utilizar Procesos En los que consuma 1.5 gigabytes De memoria Con Azure Azure con App Service Por ejemplo Es gratis Porque lo que hace Es Si estamos familiarizados Con Azure Utiliza El App Service Para ajustear Las funciones Ahí Y pues como ya están Pagando por ese servicio No pagan nada Por las funciones Google Cloud Está casi igual Y les pongo casi igual Porque no quiero Como que abrumarlos Con todos estos costos Sino que quiero Que el mensaje Vean De que es bastante barato Y tenemos una capa gratis Veamos un ejemplo De una calculadora Que por ejemplo En Azure Vemos que Las funciones Tenemos Vamos a cobrar Una función Y nos va a cobrar Una ejecución De 128 Por ejemplo Megabytes De memoria Vamos a Estar corriendo Nuestra función Va a durar Un segundo No puede ser Menos de un segundo Sino que por lo menos Un segundo Y vamos a tener 803 mil 8 millones 35 mil 200 Ejecuciones por mes Esto básicamente Se traduciría A 3 requests por segundo 3 solicitudes por segundo Y si vemos Aparte de que esto ya nos quita La capa gratis Nos va a salir De ejecuciones Por el tiempo de memoria En 9.67 dólares Y las solicitudes En 1.60 dólares Un total al mes De 11.27 dólares Entonces Créanle 3 solicitudes Por segundo Para un servicio Que utiliza Estoy seguro Miren Yo lo he visto Y he visto Que mis funciones Muy rara vez Pasan los 50 Megabytes Gigabytes No gigabytes Entonces Créanle Que este es un buen ejemplo En el que pueden decir Bueno Pues algo que tenga Bastante tráfico Solamente voy a pagar 11 dólares ¿Cuánto pagaríamos Por eso? Por un servidor ¿Verdad? Creo que Sería bastante más Bueno Casos de uso Y vamos a ver Unos casos de uso Un poco más rápido Porque ya se me está acabando El tiempo No de la presentación Sino que el tiempo Que yo tenía provisto Para la presentación Y que veamos Ya la demo Bueno Por ejemplo Podríamos utilizar En el caso de Amazon Tendríamos un API Gateway Lambda Dynamo Y un cliente ¿Verdad? Entonces el cliente Va a tirar un archivo Un bucket C3 Una imagen Por ejemplo Archivos Un CSV Que diga cosas Por ejemplo El del clima El cliente va a dar click En algo Ahí en nuestra app Y eso va a ejecutar Una Va a utilizar API Gateway Que es un servicio De Amazon Esto a su vez Se ejecuta Una función Lambda Que lo que hace Es guardar Por ejemplo Los datos Que el usuario Le mandó En una No SQL Que es Dynamo Todo esto Es serverless Otro caso de uso Es por ejemplo Y que es el que vamos A ver hoy Nosotros Oímos una imagen A un bucket D3 Y esta función Lambda Se ejecuta Automáticamente Y esto Lo que hace Es que bueno Hace La vuelve A redimensionar Para cada uno De los dispositivos Porque ya no Tendríamos que por ejemplo Subir nuestra imagen Cada vez que subimos Una imagen No tendríamos que Tener que crear Un tamaño Diferente Para cada dispositivo Sino que podríamos Tenerlo codificado ¿Verdad? Incluso Hay un ejemplo En el que Ya ni siquiera Lo que hace es Crearla cuando se sube Sino que la crea Bajo demanda O sea que quiere decir Que si esa imagen Nunca la van a ver Por ejemplo En el escritorio O en el iPad Nunca se va a crear El momento en que se cree Va a tener una latencia Un poquito vasta Porque va a crear la imagen Pero a la siguiente vez Ya va a ser creado Bueno Por ejemplo Podríamos tener Este servicio Que tenemos acá Es como Como que fuera algo De las colas De Amazon Y lo que hace es Que por ejemplo Estamos enviando Ahí mensajes 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 Y cada uno De esos mensajes Los está Procesando Una función No sé si Están familiarizados Con el tema Productor Consumidor Pero en este caso Sería productor Esta sería Función consumidora Y lo que hace es En base a esos mensajes Que está recibiendo Los guarda En una DynamoDB Que esta DynamoDB Es una no SQL Que luego puede ser Consumida por nuestra aplicación No sé En oye ya eso En Angular O lo que sea Y podría haber Reportes De por ejemplo El tráfico Que ha llegado Otra de las funciones Es por ejemplo En el tema De IoT Podríamos tener Un dispositivo Que esté enviando Como status A cada una de las colas Perdón A cada col A la cola Esto lo va ejecutando La función lambda Lo va analizando Y podría detectar Andumatia Y decir Ey Este dispositivo Está malo Hay que cambiarlo ¿Verdad? Otra de las cosas Que tenemos Es por ejemplo Que es como que Lo que vamos a ver hoy Es que nos puede servir Como un backend Para una aplicación móvil Porque tenemos aquí Nuestra aplicación móvil Tenemos nuestro IPA gateway Y esto a su vez Es una función lambda Que por ejemplo Hace un procesamiento Un registro Por ejemplo Y envía un código Por mensaje de texto O un correo O lo que sea Al usuario Para confirmar el registro Entonces Esto lo podremos hacer Desde Amazon Serverless Vamos ahora Uno de los ejemplos Que tiene Tanto Amazon Como Azure Es que podremos Tener una función Que esté corriendo Cada 5 minutos Que esté viendo una tabla Que la esté limpiando Y que ya después Lo ponga en una tabla Que ya esté limpia Por ejemplo Podríamos tener aquí Un proceso Que corra acá 5 minutos Y borre Registros repetidos Podríamos tener Algo que mande Un archivo de Excel Y que esto lo procese En Azure Functions Y que esto cree Entonces Otro nuevo Excel Otro spreadsheet En donde Podríamos ver Ya como Data masticada Entonces Quisiera como Que la data cruda La procesa Y luego La tiene como Que bonita Con gráficos Etcétera Esto también Lo podemos hacer Otro de los casos Es de que Tenemos Ambos Proverbios En el nube Tienen esto Es de que Podríamos tener Chatbots Que son serverless Que solamente Vamos a utilizar Por lo que Hicemos Y pues Nada más Que eso Voy a pasar Al siguiente punto Open source Esto no es Tan serverless Porque a pesar De que Hay iniciativas Y hay código abierto Sobre esto No hay O sea Al final de cuentas Esto lo que tenemos que hacer Es correrlo nosotros mismos Y ahí pues Rompe El paradigma De que No nos preocupamos Por los servidores Sino más bien Tenemos que preocuparnos Otra vez Por el código Y por instalarlo Entiendo el punto Entiendo el espíritu Pero Quizás Aplica Para Solo Algunos casos ¿Verdad? En los que Por ejemplo No quisieramos Amarrarnos Con un proveedor O quisiéramos Por alguna política De seguridad De gobierno O compliance O lo que sea Deberíamos de correrlo En nuestros servidores Bueno Pues también tenemos Esta opción Ya no me va a dar tiempo De entrar a cada una De ellas Pero quiero hacer mención A esta importante La que a veces Como que más interesante Es que esta que se llama Kubeless Y lo que hace Es pues tener un Kubernetes Y eso lo que hace Es levanta contenedores Bajo demanda Para que el código Que subimos Pues Lo sirva Con contenedores Y todo lo hace Pues bajo demanda Este framework serverless Es el que vamos a ver Hoy Rapidito Vamos a ver Cómo es que nos facilita Algunas cosas Para el momento De fluir Bueno Sin nada más que eso Voy a pasar a la demostración Y yo sé que quizás Tienen más preguntas Espero que con la demostración No vayan a tener Incluso Pues más preguntas O cualquier cosa Pues lo podemos ver acá Pero Quiero que Entremos a la demostración Bueno Veamos el ejemplo Que yo les decía De crear Un resize De una imagen Entonces Vamos a crear Una función acá Le vamos a decir Author from scratch Vamos a poner Mi nombre Le voy a poner Resize Image Le voy a decir Que Use un rol Créame Créame que no me va a dar Tiempo de explicar Cada una de estas cosas Pero lo que quiero Es que veamos Cómo es que funciona Y que tengan Por lo menos Un acercamiento Más A fondo De cómo es que esto funciona Bueno Aquí incluso yo podría Codificar esto En línea Yo lo podría Yo lo podría ver aquí Y modificarlo Pero Yo realmente Lo que quiero hacer Es utilizar El código Que yo tengo Ahora Entonces por ejemplo Veamos Un ejemplo Lo estoy abriendo Que quiero Quiero que hagamos El código Antes de subirlo Esto lo voy a abrir acá Voy a pasarlo Para acá Si se dan cuenta Esto ya es Node.js Utiliza una librería Que se llama Sharp Y lo que hace es Bueno La imagen que va a recibir De un evento De S3 La va a poner No importa la imagen que sea Le va a poner Un width Y un height De 500 Esto lo va a guardar A su vez En el mismo bucket Con Las dimensiones Que es Y ahí lo va a guardar El código realmente Tal vez No importa tanto Sino que Lo que quiero que veamos Es Como es que Esto hace sentido Cuando lo empezamos A subir Entonces Voy a Lo que hacemos Es empaquetar El servicio Si vemos acá Entonces decimos Upload From zip file Le voy a dar Upload Y esto Me va a ir A estos Resize images Pero ahorita Lo está comprimiendo Si se dan cuenta Está este Zip file Tiene que ser un zip file Donde esté todo esto Comprimido Le damos Open Le damos Save por acá Y lo va a empezar A subir Esto Realmente No está tan No está tan Tan Optimizado Y es algo grande Entonces Va a tomar Un cierto tiempo El subirlo Pero mientras tanto Podríamos ver Que Algunas De las cosas Que necesitamos hacer Entonces por ejemplo Me voy a ir Al AS3 Que es otro servicio De almacenamiento Que también Yo no me necesito Preocupar por nada Voy a crear El bucket Y le voy a poner Imágenes Por ejemplo Le voy a poner CM Imágenes 2017 Le voy a dar Create Todo esto lo va a dejar Igual como está Voy a subir acá Y voy a decirle Que Aquí podemos ver Que podemos subir Archivos Vemos las propiedades Vemos un montón De cosas Pero esta parte De los eventos Se recuerdan que Hablamos de que Esto era Ya como que Una arquitectura Orientada de eventos Yo aquí le voy a decir Que creo un evento Que Es prácticamente Es una notificación Entonces le voy a decir Que cuando alguien Suba Le voy a poner Un nombre cualquiera Cuando alguien Suba O modifique Suba O modifique Un archivo Le podría decir Que Le voy a hacer Dentro de La carpeta Raw Todo lo que yo suba Acá Lo va a ejecutar Esa función Lambda Entonces le voy a decir Que Escojo una función Lambda Y le voy a decir Que sea esta función Lambda Entonces le doy Save Y ya me creo La notificación Veamos acá Ya terminó Y Pues Todo bien ¿Verdad? Aparentemente Lo subió Bueno Entonces Veamos Aquí en Overview Vamos a subir Un archivo Y Yo tengo aquí Un archivo Que voy a subir Que se dan cuenta 6.2 Megas Ah bueno Dijimos Perdón Dijimos que lo íbamos a hacer En el En el folder Que se llama Raw Entonces vamos a crearlo Vamos a entrar acá Lo vamos a subir Y Y va a hacer esto Entonces Le voy a dar Upload Y lo que va a hacer Es que se lo va a subir Ya lo subió 6.2 Megas Y vamos a ir Por ejemplo Aquí a Monitoreo Que aquí nosotros Podemos ver Las invocaciones Utilaciones Errores Pero aquí podemos ver Los logs De la aplicación Vamos a ver Entonces acá Que ya hay algo Un log Que me dice Que ya lo ejecutó Se inició Y Bueno Aquí me dio un error Antes ¿Verdad? Pero era porque Creo que no lo había terminado De borrar Ah sí Fue cuando creé La carpeta Que pues que no había nada Y luego subir archivo Y ya corrió Pues exitosamente Entonces Nos damos por acá Vamos a darle aquí Update Y creo que no lo subió Entonces lo que vamos a hacer Es que lo vamos a subir otra vez Solo Déjenme ver Si está El trigger Aquí Lo Reconoció Y sí Entonces cuando vea El prefijo Rob Cuando sea un put Impost Lo va a ejecutar la función Entonces vamos de nuevo Quiero que vamos acá Que no hay ningún Otro log La vamos a volver a subir Y le damos Upload Y Esto es Y casi que Inmediato Si no es que lo pone acá En los logs de abajo Sí Aquí está Ah bueno Ya sé Ya sé Si se dan cuenta Vemos los logs Que yo le puse Que me duró Tres segundos Pero me dio un timeout Porque yo le dije Que la función Solo podía durar Tres segundos Este mi proceso No está del todo Optimizado Entonces tengo que Cambiarlo Para que Corra Más Tiempo Entonces voy a ponerle Por ejemplo Unos diez segundos Ahí Bueno Dejámoslo así Veintitrés segundos Ese es como el timeout No es ¿Si se ve? Ok Bueno Bueno Perdón 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 Bueno Entonces Creo que por el tiempo No me va a dar tiempo De verlo Quiero que veamos Otros ejemplos Pero Todo esto yo lo dejé Grabado En otro video Entonces lo voy a subir Luego Para que lo veamos Bueno Entonces Si se dan cuenta Aquí ya ejecutó la función Y vamos a Ok Ok Bueno Aquí vamos a ver Entonces que ya creó La carpeta Que se llama 500500 Y ya la creó Y apuesta Pues pesa ahora 456 kb Entonces La vamos a ver acá Por ejemplo Ahora vamos a dar Open Y vamos a ver Por ejemplo Que la imagen Pues ya Es Pues ya es Bastante pequeña Bueno Ahora veamos Como era antes Para que me crean De que si funcionó Vamos aquí a Row Vamos aquí en Open Y vemos que la imagen Es mucho más grande ¿Verdad? Entonces el resize Si funcionó Bueno Vamos entonces Como es esto En Amazon Perdón En Azure Yo ya tengo algo aquí creado Y por el tiempo No voy a No voy a crear esto Desde cero Porque Quiero Quiero que terminemos De ver algo Es de que yo tengo aquí Por ejemplo Esta consola Aquí vemos que están Las funciones Van a empezar a cargar Si es que el internet No nos Hace No nos juega feo Lo voy a volver a cargar Vamos a ver aquí En function apps Bueno Aquí Vemos aquí está Bueno aquí están dos funciones Y esta demostración Lo que está haciendo es Interactuando con Cosmos DB Que es una Otra No SQL Que está usando Azure Functions Entonces por ejemplo Aquí está el código En el explorador Y vemos nosotros que Es un código C Sharp Normal Muy corriente Como que fuera un web API Y nosotros vemos que Aquí se está conectando Por ejemplo Si le damos aquí En la parte de Integrate Vemos que El output Está conectándose A Azure Cosmos DB Aquí yo solamente Puso El parámetro Que va a recibir En la función El nombre De la base de datos El nombre De la colección La conexión O sea Si aquí uno hubiera hecho Cuando yo lo hice Desde cero Aquí crea la conexión Yo no me tengo que preocupar De nada de eso Del password Ni nada de eso Ok Bueno Entonces vamos acá Y aquí en el código Yo lo que tuve que hacer Fue agregar este Parámetro Que es como que Está inyectando El document DB Perdón El Cosmos DB Dentro del código Y pues esto es un log normal Esto vemos aquí Que hace del query string Lo vamos a ver acá Que hace un query string Que se llama task Vemos aquí Que viene el parámetro task Lo lee del query string Crea un nuevo Otro objeto dinámico En el que Prácticamente va a ser Como la estructura De la no SQL En donde crea la tarea Le da el username Por ejemplo Y regresa Entonces por ejemplo Vamos a hacer esto Vamos a tener Otra tarea Que sería Echar Gasolina Al carro Entonces le voy a dar Run Y aquí podemos ver Logs Estos son logs De la función Y podemos ver Que todo funcionó Exitosamente Aquí Entonces dice El task Echar la gasolina ¿Por qué? Porque yo le puse Que el output Fuera este Bueno eso no es importante Ahora como lo leo Como lo consumo Si nos damos Cuenta acá Yo también Otra vez El código es bien simple Pero ¿Por qué? Porque yo le puse aquí Integrate Y le puse input Que fuera Cosmos DB Que fuera leer de ahí La misma configuración De antes La diferencia es esta Es de que yo aquí Le puedo poner un query Que va a ser a la base de datos Esto puede ser En el formato SQL O lo que sea Y aquí podría poner Un where por ejemplo Y le podría poner Que el parámetro Que viene Del query string Lo utilice Bueno Y como También le pusimos Document Pero en este caso Le pusimos documents Como va a ser una lista Lo que tenemos Tenemos que hacer Que sea un Inumerable Que sea dinámico O podríamos tener Algo Un DTO En el que solamente Va a mostrar ciertas propiedades Entonces por ejemplo Aquí yo lo voy a probar Y le voy a Como no necesito Ningún parámetro Voy a ver acá Que Funcionó Y aquí no se mira muy bien Entonces veamos Lo que tenemos aquí En Postman Que Para que vean De que lo que hace Es crea Si se dan cuenta En la parte de aquí Integrate Dice Triggers Dice un HTTP O sea que esto Va a ser expuesto Con un endpoint HTTP Veamos acá Algunos ejemplos Entonces que tengo En la parte De obtener Item Vemos que Hace el request Oh Perdón Esto es porque Lo estaba probando Localmente Veamos aquí Esto es Aquí Entonces vemos Que aquí Oh Esto el Endpoint De haber cambiado Entonces vamos Get Function URL Entonces yo le voy a dar acá Copy Y me voy a ir acá Y permítanme Ah Ya sé que es Es que esta es otra De las demostraciones Entonces vamos a ver acá Por ejemplo Vamos a copiarlo acá Le vamos a dar send Y aquí entonces ya veo Yo ya tenía algunos datos Mandar correo electrónico Y aquí está mi nuevo dato ¡Pum! Funcionó Créanme que en cuanto lo creé Esto lo creé En minutos Yo no me tomé la libertad De hacerlo desde cero Como ustedes Porque si se iba a tomar Cinco minutos Y ya ven que ya perdí Algunos minutos Con lo del problema De que podían verlo Entonces Estoy aprovechando el tiempo Al máximo Pero Esa no es No es tanto ¿Se recuerdan lo que les dije? De que Si tienen como que El tooling En el caso de De Visual Perdón De Azure Es mucho más maduro Entonces voy a abrir Visual Studio Para ver el mismo código En lo que abre El Visual Studio Voy a mostrarle esto Que se llama Application Insight En el que yo puedo ver Cómo se está comportando Mi aplicación En tiempo real Puedo ver Históricamente Cómo se está comportando Puedo ver Algunos Datos Por ejemplo De login De cómo se está comportando Eso me va a servir Por ejemplo Para ver Cómo Por ejemplo Algún error Que vimos Que pasó Que fue lo que pasó Entonces Si lo voy aquí En LiveStream Metrics LiveMetrics Stream Esto va a estar Conectándose acá Y vamos a ver acá Que no hay nada Pero si empiezo a hacer Cues por acá Empiezo a enviarlos 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 Ven acá Ven acá Que ya está empezando A tener ejecuciones Y ven Que todo esto es En tiempo real Nosotros no tenemos Que preocuparnos Por nada más Vean Están aumentando Las solicitudes Y la latencia Que tiene Está muy por abajo De los 20 milisegundos Esto es realmente rapidísimo Aquí vemos más logs Bueno Otra de las cosas De que Lo que podemos Agregarle a esto Es No solamente va a ser Por ejemplo Aquí en el Explorador Sino que podríamos También tenerlo En Visual Studio Y Mientras Eso está cargando Voy a pasarlo Por acá A la pantalla Para que lo puedan ver Aquí está Entonces Si se dan cuenta Es el mismo código Yo lo que hice fue Vamos acá Lo que hice fue Entré acá Y le dije Download Publish Profile Perdón Download App Content Y le dije que me bajara todo Hasta el proyecto Visual Studio Y me bajó esto Entonces por ejemplo Si yo aquí le doy Debug Y empiezo a correrlo Localmente Entonces vamos a ver acá Que empieza a compilar Y vamos a ver Que levanto otra Ventanita que está acá Y empieza a levantar Como el Runtime De Azure Functions En mi máquina O sea yo puedo Debuggear ahorita Localmente Lo que va a pasar Cuando yo lo publique En la nube Entonces aquí Iba a tomar un tiempo Ya me cargó los endpoints Entonces vamos a ver Por ejemplo El mismo endpoint Que estamos usando allá Vamos a verlo aquí En get Y vamos a utilizarlo acá Vamos a Darle Send Perdón Aquí en send Y si se dan cuenta Eso está aquí Funcionando Está haciendo algo Pero atrás En el Visual Studio Ya puedo yo Debuggear Ya puedo aquí ver Que pasó Ya puedo ver Que está pasando Y puedo ver Funcionar Y ver que todo Funciona Entonces bueno Digo Obtener la lista De tareas Y lo voy a poner acá Por ejemplo Otro En vivo Por ejemplo En vivo Le voy a guardar Y por ejemplo Que hice mi cambio ¿Verdad? Le voy aquí Le voy a dar publish Yo todo esto Lo tenía preconfigurado Le voy aquí Publicar Y va a empezar La publicación Empieza a compilar De nuevo Porque manda solo Lo que es En modo release Y vamos a ver aquí Como en unos Segundos Esto ya lo podremos ver De lado Yo creo que ya lo podemos ver Vamos acá En get item Le cambié algo Al login ¿Verdad? Le puse estar en vivo Todavía no lo ha hecho Ah Publish Bueno Entonces Vamos a ver acá Otra vez Interdit acá Vamos a ver el código Y Creo que era Porque lo tenía abierto Vamos a ver Si con esto no funciona Vamos a pasar A lo siguiente Aunque creo que ya no tengo Mucho tiempo Pero en lo que está El tema de las preguntas Voy a dejar corriendo algo Bueno En fin Aquí esto no me funcionó Aquí Creo que es porque Yo lo tenía abierto Y no actualizo el código Pero nosotros Incluso podríamos agregar La integración continua Con github Y todo eso Pero eso Créame Es tanto Lo que podríamos Hablar acá Que no da tiempo Pero Quiero que sepan Que por lo menos Está esa opción Y quiero que se queden Con la Pues por lo menos Con la espinita De que esto Podría llegar a funcionar Entonces por ejemplo Si se recuerdan Todo lo que hicimos En Amazon Volviendo Al tema de Amazon Lo que hicimos Fue crear un montón De cosas manuales Y antes de pasar Al tema de las preguntas Quiero explicarles esto Esta es una definición YAML En la que yo le defino Con código O Que está escrito Que es lo que yo necesito Entonces por ejemplo Esta función va a necesitar Permisos para DynamoDB Solamente Estos permisos Y solamente A la base de datos O a la tabla Que va a crear Le digo que Puede hacer Un publish A SNS Topic Porque cada vez Que yo creo un perfil Aquí me envía un correo Aquí están las funciones Está la función de crear La de listar Y aquí está Todo lo que tiene que crear Tiene que crear Un DynamoDB Tiene que crear Todo lo de Perdón Lo de Lo de SNS Ya todo lo que está acá Esto Él lo crea Esto Variables de ambiente Créame Creo que hasta podríamos Hacer una charla Solamente también de esto ¿Verdad? Entonces por ejemplo Veamos acá El código Es tan simple Como esto Vean Este es el método De la función de crear Aquí interactúo Le agrego unas validaciones Todo esto está En mi cuenta De github Ustedes lo pueden ir a ver Pero lo que voy a hacer yo Es de que Voy a hacer algo como esto Porque yo lo tengo En mi escritorio Desktop Y le voy a dar Serverless Deploy Menos B Para que me ponga Todos los mensajes Y esto va a empezar a ser Él solito Todo lo que yo hice A mano Y esto va a ser Sin que falle Y aquí es donde aplica Entonces De que vamos a tener Todo codificado Hasta La infraestructura Que estamos corriendo Esto se conoce Como infraestructura Como código Y bueno En lo que esto termina Y en lo que estoy Haciendo las preguntas Voy a ir haciendo La demostración De que esto funcionó Voy a pasar A la sección de preguntas No sé si tienen Alguna pregunta Que me quieran hacer Por favor Si tienen alguna pregunta Ahora es el momento Tengo más tiempo Para algunas En lo que Se animan a preguntar ¿Ven que Está publicando Todo Está haciendo Todo El Framework Que se llama Serverless Está creando Todo Por mí Y Yo no tengo Que preocuparme Nada más Si Si quisiéramos Hacer un cambio Por ejemplo Esto Crea Todo Lo que se Necesita Para Para la función Pero si yo quisiera Solamente cambiar La función O un cambio Chiquito En una función Por ejemplo En la que tengo Acá atrás Yo también puedo Publicar solamente La función Que necesito Entonces por ejemplo Aquí me creo Los dos endpoints Estos ya Incluso si ustedes Tuvieran una computadora Y son capaces De copiar esto Rapidito Lo pueden probar Y vamos a ver Aquí Vamos a ver Que esto No tiene Nada Vamos a ver Ven que es lo que les Decía ¿Verdad? La primera vez Se tarda Un poquito Porque está Pues construyendo Todo Está como que Calentando motores Y bueno Ok Si perdón Si se quedó En blanco Lo que hice fue Prácticamente Fue crear acá Si quieren Lo puedo volver a hacer En lo que queda En los cinco minutos Le dije aquí Que quería crear una función Por ejemplo Bueno Cuando entramos a Amazon Entran ustedes Y es algo como esto Le damos aquí a lambda Vamos a crear una función Por ejemplo Aquí le dije Author from scratch Le puse Precise Image Le puse dos Y le dije Que va a escoger Un rol actual Le dije aquí Demo Crear función Creo la función Puedo editarlo Desde código Desde línea de comando Aquí O puedo subir Un archivo en zip Que fue esto Y prácticamente Esto fue lo que hice Y me quedé esperando A que ustedes Lograran ver Entonces Me tomé un poco de tiempo Pero si se dan cuenta Es súper rápido ¿Crees que alguna forma De agregar autenticación Por ejemplo Basada en token A las funciones lambda A las funciones en Azure? Excelente pregunta Si te das cuenta Vamos a ver acá Por ejemplo En ambos proveedores Se puede Y si vamos acá API gateway Y vemos acá En functions Aquí hay por ejemplo Una función Yo le puedo decir El nivel de autorización Al momento En el que yo la estaba creando Le puedo decir Que sea a nivel de función A nivel de tokens Puede ser anónima O puede ser De una manera administrativa Que es lo que Haces acá De Conectarlo Con active directory Por ejemplo O podrías conectarlo Con otras cosas Esto Está Platinum features Por ejemplo Sería aquí En la parte De access control Por ejemplo Aquí es donde Le Donde le Donde le Pondrías Todo esto ¿Verdad? Hasta puede ser como Cores Autenticación Autorización Aquí es donde ya Lo Lo codificas Incluso Lo puedes Integrar Con Con algo Como facebook Google Twitter Eso es en la parte De Azure Y en Amazon También No sé por qué No está cargando Como que trabajó Pero lo que haces En Amazon Es habilitar la autenticación Y es como que Utiliza el mismo La misma estrategia Que utilizas Para interactuar Con el API De Amazon En que utiliza Secret keys Y son Y expiran Al momento de usarla Entonces sería De la misma manera Creo que sería bueno Que empiece a repetir La parte Debo grabarla Sin auditorio Y después enviarnos El link Para ver Claro Claro Con mucho gusto Eso Yo lo tengo Grabado Aquí Si no Si no les hiciera De todas maneras Creo que Ese eje virtual Lo va a subir También Lo pueden ver Después Pero si no Me pueden contactar A mi En youtube Yo ahí tengo Todos mis videos De varias pláticas No solamente De esta Y lo van a poder ver Pero si se animan Pues pudiéramos hacer Incluso Hasta algo en vivo En el que ya sea En que ustedes puedan Interactar mucho más Y yo poder Me ir un poco Más de espacio Quedó la duda Si se creó La plataforma Si no Donde se podría Obtener mayor información No entendí Esa pregunta Creó la plataforma Si la creó Pero por alguna razón Mi internet Está fallando Y no cargo Ah bien Aquí está Entonces si se dan cuenta Acá Si funcionó Entonces yo aquí Tengo otro Endpoint Que yo ya tengo acá Preparado En el que le digo Crear perfil Le voy a actualizar La url Yo aquí le mando Y aquí le mando En el body Los datos Que yo necesito Esto fue para una aplicación Aparte Que también la tengo En github Le doy self Y ya Terminó Funcionó Entonces yo me voy Otra vez aquí A listarlo Entonces Si funcionó No sé si alguien más Tiene alguna otra pregunta No pues yo creo Que con eso Estaría pues Espero que se hayan quedado Pues picados Emocionados Como decimos acá Con todo este tema Y pues que ya Vean que tienen otra opción Para poder desarrollar Muchas gracias a todos Por el tiempo Sobre todo a SG Virtual Por esta oportunidad De poder compartir Con todos Y pues espero les haya gustado Gracias